Esto lo decían los griegos, quiero recordarlo porque casi siempre, no sé por qué, cuando explicas cosas de la resurrección suele haber alguna dificultad. Si la hay después me la dirán, pero que no sea esta ya, porque ya no es hora de que se diga esto. Pero vamos a ver, no dice la Escritura, más bien es el credo, pero es igual, no dice la Escritura que el Señor después de muerto bajó al infierno y después resutitó. Entonces Cristo bajó al infierno, o sea que se condenó. ¿Y qué hizo en el infierno Jesucristo? Tengan cuidado porque esto justamente es lo que dicen los griegos. Los griegos, yo no sé qué admiración tienen ustedes por eso, pero dijeron las cosas magistralmente. Hay cosas que los griegos de los tiempos clásicos dijeron para siempre. Todavía no hemos superado, quizá dentro de un siglo o dos se superen ciertas situaciones. Los griegos son lapidarios. Y claro, estos que hablaban griego, incluso los judíos nuestros convertidos, o judíos hechos cristianos, hablaban el griego helenístico, que es todavía una forma bastante perfecta de hablar. Pero los griegos que tenían el pensamiento exacto, ya vieron esta realidad. Fueron los padres capadocios, Basilios, San Gregorio Niceno, Nacianceno, etc. Los capadocios, los que supieron decir esta verdad que entró en el credo. Cristo después de morir bajó a los infiernos. ¿Y eso qué significa? Cuidado que los infiernos no son el infierno. Y del infierno más no hablo ya, lo dejamos. Pero los infiernos sí. En latín no se dice descendit ad infernum, sino descendit ad inferos. Esta es la palabra, inf, ad inferos, por tanto es un plural. Bueno, inferos. Descendit ad inferos significa, bueno, superos o supera son las cosas de arriba, infera son las cosas de abajo. Es traducción y lo dice magistralmente San Basilio. Ya lo he dicho otras veces, pero lo quiero repetir hoy, porque vamos a entrar ahora enseguida en las dos pinceladas finales y en la segunda parte leeremos el Evangelio, porque ya veo que no tenemos tiempo de leerlo ahora. Pero estará preparado como está, lo entenderemos de forma luminosísima, de la mano de Lucas, que es griego. San Basilio dice, cuando Cristo murió, estamos en la muerte ahora, es decir, Cristo se entierra la semilla, y esta semilla puede dar de sí, ¿qué puede dar de sí? Ahora verás qué da de sí. Primer punto, bajó a los infiernos, ad inferos. Porque no has de creer, dice San Basilio, es un obispo, y habla siempre tú a tú, que es lo que hay que hacer en las comunidades, de tú a tú. El obispo no habla desde arriba, ¿por qué le das de arriba? Dialoga, enseña si hace falta, y cuenta sobre todo, y cuenta. Y aquí el cuento, el relato. Cristo murió. Bueno, está bien. Y, historia, primero un viaje para abajo. Bajo para abajo. Bajo a los infiernos. Porque no has de creer, dice San Basilio, que cuando Cristo murió, su muerte quedó ahí suspendida en el Calvario, y la sangre que derramó, pues quedó ahí, debajo de sus pies, cuatro gotas debajo de sus pies, y se conmovió un poco alrededor del Calvario, llegaron unas tiniebles, unas mujeres asustadas, y un centurión que dice, este era el hijo de Dios, y todos nosotros de ahí. Por tanto, que la sangre de Cristo redentora al morir, y la muerte se quedó allí, alrededor del Calvario. Y además se quedó allí, en el ambiente de Pilato, en el ambiente greco-romano, que convivía. No te lo creas. La sangre de Cristo y su resurrección, es decir, Cristo como Redentor, alcanzó las profundidades adínsferos. Y a partir de entonces, tú miras el corazón del hombre, en lo más profundo, aunque sea un criminal, y ahí ha estado Cristo ya redimiendo. Las profundidades del hombre. Tú coges un dolor, un dolor extremo, el que quieras, y te metes en el pozo negro del dolor, hasta abajo, hasta abajo. Cuando ibas hasta abajo de todo el pozo del dolor, en la profundidad ínfima del dolor, ahí ha estado Cristo ya redimiendo las profundidades. Te metes tú por la tierra y llegas hasta el eje, parece que había visto ciertas películas de San Basilio, llegas hasta el eje de la tierra, si lo alcanzas, el eje de la tierra ha sido redimido. Las profundidades. Y tú coges la historia del hombre, que tiene tanto misterio y tantas cimas y tantas cosas gloriosas y feas a la vez, y logras alcanzar el corazón de la historia, el significado de la historia, con gran sorpresa al llegar allí, dirás, aquí ya estuvo Cristo. ¿Ves? Cristo ha llegado a las profundidades. Muerto, la muerte le dio la posibilidad de empapar hasta el cogollo de las cosas. Esto significa bajar a los infiernos. Qué cosa más fea, ¿verdad? Bajar a los infiernos. La muerte de Cristo no es superficial. No lavó el centro, digo, la superficie de la historia. Llegó al centro. Lo que estoy explicando. O sea, que lo que está en la pizarra significa Cristo bajó a los infiernos. Eso es todo. Y digo que mucha gente tiene problemas con estos infiernos. Primero ya digo, lo primero, no es el infierno, faltaba más. Más esto estropearía toda la teología del infierno. Si Cristo estuvo en el infierno, acabó con él. Acabó con él. Donde Cristo llega, lo malo termina, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, que si hay cosas malas en nuestra vida, en nuestra historia, es que Cristo no ha llegado a ellas todavía. Donde Cristo está, lo malo termina. Sí, sí. Y lo dijo él, justamente al despedirse. Y ahora iréis a predicar, ¿eh? Y los mensajeros, es decir, el mensaje que lleváis dentro, pondréis las manos sobre los enfermos y se curarán. ¿Ves? El mensaje de Cristo cura, cura. Lo de enfermedades corporales, también es verdad, pero también sería secundario. Los muertos, le llamaréis a la vida y resucitarán. Es decir, el cogollo del mundo, el cogollo de la realidad, ha sido tocado por la muerte y la resurrección del Señor. Luego, la resurrección del Señor acá, este aquí. Aquí. Bueno, pues ya cerramos esta idea, ¿verdad? Cristo bajó a los infiernos. Y inmediatamente bajó a los infiernos, la semilla que baja a las profundidades, justamente por esto, y al tercer día resucitó. Lo del tercer día, saben que es una forma de decir hebrea. Y ahora hago la pincelada final y sintética para que leamos el Evangelio. Primero, la resurrección de Cristo es para él y para el cristiano un constante despertar. Moraleja, el cristiano dormido no puede hablar de la resurrección. Y si le pilla dormido lo otro, está arreglado. Segundo punto. La iglesia, sociedad de amor, solamente la iglesia, nosotros, cada uno de nosotros, mejor dicho, cada dos de nosotros como mínimo, el grupo, solamente la iglesia. La iglesia, como sociedad entrega uno al otro de amor, es el lugar donde se puede interpretar de verdad y en su sentido la resurrección del Señor. Y tercer punto, la resurrección del Señor solamente se puede hacer, no con afirmaciones, sino con un relato. La resurrección del Señor o se cuenta o no se puede hablar de ella.